Música Un programa más de la televisión local de Mogán, Tu vida en una hora. Hoy está con nosotros Milagros Rodríguez Suárez. Pero, ¿quién es Milagros Rodríguez Suárez? Todo el mundo la va a conocer por Mili o Mila. Uno le dice Mili, otro le dice Mila. Mila, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carmelo. ¿Cómo estás? Bien. Mira, ante todo, antes de empezar, quiero darte la gracia por aceptar la invitación de venir al programa. Te llamé y de verdad que para mí es una satisfacción cuando llamas a una persona y le dices, sí, 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 cuenta conmigo. Hombre, no era mi intención de venir, ni de, yo hice programas, pero yo cuando te llamaba a ti también has estado. Sí, eso sí, verdad, que cada vez que necesitabas algo, cuando estaba en la federación, en la asociación, sabes que a mí siempre me tenían de comodín sin ningún problema. Entonces, no podía negarlo. Vamos a ver, Mila, vamos a empezar por el principio. Vamos a ver, ¿dónde naces tú? Yo nací en Talavera de la Reina, provincia de Toledo. ¿No es provincia, es ciudad real? No, 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 es de Toledo. De Toledo. Es de Toledo, es como extensión, es muchísimo más grande que Toledo y tiene unas características, es la ciudad de la cerámica y es una ciudad grande. Es muy nombrado, es Talavera de la Reina. Sí. Luego estuve a caballo entre Talavera Vacaciones y luego Madrid. Madrid se Talavera de la Reina. Pero tú nací en Talavera de la Reina. Yo nací en Talavera en el centro de Talavera de la Reina. Mira, te voy a hacer una pregunta, porque tú sabes que cuando nacemos, dos años, tres años, cuatro años, dime, ¿cuál es el primer recuerdo que tú tienes cuando tenía dos, tres años? ¿El primer recuerdo que a ti te viene a la cabeza? El primer recuerdo que tengo, yo soy la número doce de catorce hermanos. O sea, tu padre y tu madre no lo pasaron mal. No, no. Catorce hermanos. Oye, son unos cuantos. Sí, pero por desgracia quedamos tres. ¿Tres? Sí, y yo en mi casa siempre había alegría. Yo era de la más chica, de las chicas. Luego, después de nueve años, nació mi hermano el más pequeño. Y entonces mi casa era alegría. En invierno, era abajo en la cocina, que era súper grande, con placas de leña. Y allí hacíamos deberes. En las puertas del fogón, mi madre o mi abuelita nos marcaban los deberes. Entonces, yo entré al colegio con cinco años, que era seis, pero como mi hermana me llevaba trece años, pues me ponía a llorar y las monjas dijeron, bueno, bueno, si esta niña sabe leer y escribir perfectamente, pues va a entrar con cinco años en vez de conseguir. O sea, con cinco años ya tú fuiste al colegio. Claro, sí. Era con seis. ¿Por qué te gustaba? Sí, sí, sí. A mí, bueno, yo soy de ciencia, los números me encantan. Entonces, ¿dónde vas por primera vez al colegio? ¿En Talavera de la Reina? Sí, en Talavera de la Reina, en Las Dominicas. ¿Y el primer día de clase es qué? El día de clase era con los ojos todos espatarrados y además luego la profesora era muy jovencita. ¿Eran monjas las profesoras? Eran monjas, sí, eran las monjas y bueno, me tenían como la más chica de la clase y luego yo era muy cariñosa y bueno, me conquisté a las monjas y cada vez que tenían que hacer alguna cosa o ir al huerto o ir pues allí. Pero era un convento. ¿El convento era cerca de tu casa o...? Sí, sí, era cerca. O sea, que podían ir andando. Sí, sí. Bueno, de todas las maneras, al ser tantos hermanos, teníamos en mi casa una asistenta con mi abuela, dormía allí y luego otra que nos llevaba de paseo al colegio, etcétera, etcétera. Mis padres tenían comercio y estaban en aquella época muy acomodados. Entonces estás en Talavera de la Reina y ya tienes el primer recuerdo cuando tu berrinche porque quieres ir a la escuela y vas a la escuela. ¿Cuántos años estás en la escuela? ¿Hasta qué edad estás allí en la escuela? Bueno, yo he estado siempre estudiando hasta que me casé. O sea, los días siempre los estudié. Sí. Yo pensé que, bueno, hice cuarto y reválida, que era lo que se... Sí, para ser maestro era antes cuarto y reválida. Pero luego yo me fui a Asturias dos años y allí estudié sexto y reválida. Luego cuando volví, porque mi hermana, la mayor, era muy alérgica a la humedad y estaba en Asturias y, bueno, tenía fatal problema de la piel. Y entonces le dijo, porque ya que ha terminado el cuarto y reválida la niña, no me la llevo yo un tiempo y está conmigo y... Ahora continúo, pero yo quiero ahondar un poco más cuando vivías en tu pueblo. Porque cuando hablas con una persona que lleva aquí 50 años, por lo menos ya, ¿no? Sí. 49. O sea, no me equivoqué. No. Yo calculaba 50 años aquí en Gran Canaria. Yo vine sin cumplir los 21 y tengo 70. O sea que eres Canaria de adopción. De adopción y con consentimiento de la adopción. Sí, sí, sí. Entonces, a ver si es más o menos, porque claro, cuando traigo a una persona que es de otro sitio, me gusta saber en qué se entretenían los chiquillos en esa época. Pues yo me acuerdo de que el periódico ABC lo hacíamos como casitas de muñecas. Lo empapelábamos con papel de seda, cada habitación y cada garaje, el jardín y todo lo hacíamos con papel de seda y luego recortables. Recortábamos cosas del periódico y las pegábamos en el periódico y hacíamos nuestras casas de muñecas. Ese eran los juguetes de ustedes. Los juguetes y siempre nos tenían bordando o haciendo ganchillos, dos agujas. A mí me han dicho muchas veces, bueno, es que tú sabes de todo. Digo, pero es que allí, cuando empezaba a llover, no se podía salir de la casa. No se podía salir de la casa, sino al colegio. Y para de contar, teníamos el colegio que teníamos libre los jueves por la tarde y íbamos los sábados por la mañana al colegio en aquella época. Los sábados por la mañana también. Nos tocaba lijar el pupitre y, bueno, poesías y eso es el sábado. Pero el viernes por la tarde estábamos en casa. Porque era por la mañana y por la tarde. Entonces empezaban las clases de 9 a 12. A 1. A 1 y de 3 a... Y luego de 4. De 4 a 5 y media o 6. O sea, que tenía ahí el que no aprendía porque no quería. El que no aprendía es porque no quería. Y entonces, ¿qué recuerdo tienes tú de cuando estamos en el colegio, tus compañeros de colegio? La verdad que yo, al ser tan afable, dicen que no tengo abuela, pero es que es así. Yo me llevaba bien con todo el mundo. ¿Y es que por qué no te vas allá bien? Si es bueno llevarse bien con todo el mundo. Yo jamás me acuerdo de haberme peleado por alguien. Nada. También hay que decir que tengo una hermana que está chiva, con 13 meses, que tiene un genio de padre de un señor mío. Y esa no me dejaba a mí expresarme como yo de genio. Entonces ella sobresalía por más genio y yo por niña buena. Que de niña buena no tengo mucho tampoco. Soy rebelde. Entonces estás ahí, estás en las monjas. ¿Hasta qué edad estás en las monjas? Hasta cuarto y revalida. Hasta cuarto y revalida. Porque ahí podían estudiar. Por eso nos pusieron en ese colegio, porque así íbamos todos. Mis hermanos mayores. Entonces las tribus de ustedes estaban todos en ese colegio. Todos en ese colegio. O sea que con tu familia casi llenaba el 50% del colegio. Mi hermano mayor decidió ir al seminario y se fue a Tarragona a ser sacerdote. Más bien Carmelita. Lo que pasa que un año antes pues salió. Sí, pero es que en esa época la ventaja que tenían los seminarios era donde único podías estudiar. Porque prácticamente era gratis y podías ir y tenían de todo. Y eran uno de los mejores colegios. Porque allí tenían catedráticos de primera. De primera, sí. Mi hermano estaba muy contento. Se vino llorando por salir del convento. Pero hasta que se murió. Hace ya 20 años que murió. Tuvo mucho contacto con los seminaristas que estaban con ellos. Que luego fueron sacerdotes. Y con la gente de allí porque tienen muy buenos recuerdos. Entonces desde allí debas a Asturias. De allí me voy dos años a Asturias que hago sexto y revalida. Sexto y revalida. Cuando vuelvo a mi casa pues hice secretariado de dirección. En una academia particular. Allí mismo pudiste entrar. Allí en Talavera. Hice secretario de dirección. Y terminé. Terminé taquigrafía, mecanografía, archivo, todo. Hoy le dices a cualquier persona que tenga menos de 40 años. Dices tú, ¿y qué es taquigrafía? Nadie sabe ahora qué es taquigrafía. Y sin embargo, una secretaria antes, si no sabía taquigrafía, no podía ser secretaria. Es que empezaban a hablar y tenías que coger sí o sí los signos. Yo estuve un tiempo estudiando taquigrafía. Cuando estudié mecanografía. Y me sirvió bastante porque hoy en día de verdad que me sirvió saber mecanografía. Porque en mecanografía los aparatos que están hoy en día tienes que saber mecanografía. Me ha ayudado mucho. Recuerdo que al principio cuando te dictaban algo y después lo miraba y dices, ¿y qué voy a leer yo aquí? Hay que ver cómo se daban rayas. Y todavía existen los traductores, trabajan con taquigrafía. Porque claro, el que está dando un... Sí, pero hoy en día con la sofisticada que está la grabadora... Bueno, sí, ahora con los ordenadores y con los micrófonos y tal. Pero antes veías tú los periodistas de la... Y después leía aquí y decía que parecía la firma un loco. Sí, sí, sí. La verdad que yo tengo todavía cuadernos de hechos de taquigrafía y cuando quiero escribir algo, por ejemplo, cuando he tenido problemas de enfermedad mayormente, he escrito mi diario en taquigrafía. En taquigrafía. Pero así lo leo yo. Pues yo recuerdo de verdad cuando estaba en la escuela, por las tardes teníamos dos, tres veces en semana y aprendimos... ¿Te acuerdas la máquina de escribir, la que estabas en los juzgados? Las negras, las negras de doble carro. El callo hierro aquel, que tenías que dar con tus dedos para poder coger la... Sí. Y ahí es donde aprendíamos a escribir la máquina. Sí, luego mi padre me regaló a mí, cuando terminé, una oliveti. Yo tuve una oliveti pero roja. Yo verde. Que ya venía con su funda, la metías en la funda. Sí. Si recuerdo, aquello fue el no va más, una oliveti de aquella época. Yo tenía una, creo que era roja, así es así, abría y la sacabas. Siempre me gustaban a mí las máquinas de escribir. Sí, yo hasta hoy puedo decir que eso me ha acompañado muchísimo por mi trabajo, años después, de saber y de indagar en el mecanismo del ordenador y de trabajar. Entonces, haces sexto irreválido y haces secretaria de dirección. Sí, de dirección. Le digo a mi padre que hay unas oposiciones en el centro farmacéutico y que necesitan una secretaria. Que como él conocía al doctor Zaragoza, que me acuerdo cómo se paraba, que hablara con él. Y mi padre, muy simpático, fue a hablar con él, que le diera el puesto a otra que necesitara más. Porque yo necesitaba seguir aprendiendo. O sea, que fue a buscarte lo contrario. Lo contrario. ¿No le gustaban las recomendaciones tampoco? No, tampoco. Luego me parecí un montón a él. Entonces, ¿seguiste estudiando ya? Sí, luego me puse a practicar el francés porque lo había practicado en bachillerato. Y estaba en la escuela. Y luego ayudando a mis padres porque mis padres tenían un comercio. Que vendían desde una zapatilla a un coche. ¿En Talavera? Sí. Ahora, multiuso entonces. Sí. Entonces, ya ahí tienes 16, 17, 18 años. Bueno, a los 14 me eché novio. ¿A los 14? Un amigo de mi hermano. Que me llevaba cuatro años. Pero estudiando y tenías novio. Sí, tenía novio. Él me esperaba en la academia para... ¿Para hacerte la casa? Y me daba una vuelta. Sí. Y prácticamente era eso. Iba a ir al colegio, me iba a dar una vuelta con mi novio o me quedaba a cargo de mi hermano el más pequeño porque mis padres estaban trabajando. Porque mi padre, al cabo de los años, dejó el comercio, se lo dejó a mi madre y a dos empleados que eran familia, que por cierto, uno de ellos mi padrino, o era mi padrino, y se hizo agente comercial. Entonces viajaba muchísimo y mi madre era la que estaba encargada del negocio. Y mi abuela de la casa. Allí se compartían. Y luego cada uno teníamos nuestros quehaceres. Limpiaba los zapatos, cada uno se limpiaba lo suyo. Hacía la cama y cada uno teníamos que hacernos la mano. Allí nada de privilegio. Y si no eran chanchullos, yo te limpio los zapatos y tú me haces mi cama. Sí, pero eso es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Sí. Entonces, ¿hasta qué edad estás tú en...? O sea, me dices que haces secretaria de dirección y ahí ¿qué haces? ¿Para o empiezas a trabajar? No, no, no llegué a trabajar. Mi novio, que llevábamos seis años más juntos, me dice que se ha venido a Canarias y que abrió Buenaventura Playa y que le daban apartamentos. Y que nos casábamos. Mis padres estaban aquí. ¿Tus padres estaban viviendo en Canarias? No, mis padres, mis dos hermanas mayores vinieron aquí a Canarias con dos policías. ¿A buscarte? No, no, a buscarme. No, se casaron con ellos. Entonces, mi cuñado, uno de ellos, el más pequeño, le dijo, ¿por qué no te vienes a...? Porque mi marido era maestro. ¿Tu marido? Sí, era maestro. Y luego se marchó porque le gustaba mucho el turismo. ¿Julio? Julio. Le gustaban mucho los idiomas. Tenía francés, inglés, profesor también de Jordó. Y se fue a la escuela de Marbella a sacarlo de dirección. Como tenía una carrera, pues le convalidaron muchísimo más. Le fue fácil, le fue fácil. Y entonces le mandaron a abrir un hotel en Barcelona. En eso vino mi cuñado y nos fuimos a verle. Yo todavía novia. Entonces dice, oye, ¿por qué estás aquí en Barcelona si solo son tres meses de verano? Ahora ya no, hay más turismo y tal, pero en aquella época dice, vente a Canarias que allí hay más turismo y es todo el año. Estás en nuestra casa, no tienes que pagar ni alquiler ni nada. Y se vino para acá. Pero justamente el día que llegó salió en la provincia que se necesitaban azafatos o azafatas, pero de tierra, con preparación. Hizo la oposición y se quedó en Iberia. Y estuvo dos años en Iberia. ¿Tu marido? Mi marido. Resulta en el 72. ¿En Las Palmas? En Las Palmas. Ya en Las Palmas. Y en el 72 hubo un bajón turístico y los últimos que entraron. Sí, las primeras crisis que huyeron. Las primeras crisis. Sí, sí. Entonces le mandaron para casa. Fue a casa y a los dos meses de estar en casa, dice que se abre el Buenaventura y que tiene una plaza para abogar el Buenaventura Playa. O sea que tu marido inauguró el Buenaventura Playa. Y estamos hablando de hace... Del 74. Sí, sí, sí. Estamos hablando de casi 50 años ya. Sí. Entonces ya, como le dijeron que los casados le daban... Él vivía en el Buenaventura Playa, pero como decían que los casados le daban apartamentos, él fue compañero íntimo de habitación y de todo de Ramón, que era concejal o ha sido concejal de Maspalomas. Ramón Suárez. Ramón Suárez, el aldeano. El aldeano. Ah, que ha sido... Sí, sí, nosotros tenemos fotografías de él, de siendo ellos, solteros, los dos. Bueno, Ramón estuvo, pero después se fue a trabajar al banco, estuvo un tiempo en el banco. Primero estaban, después del Buenaventura Playa, que se encontraron... Fue al don Gregory. Verde, Julio y Ramón, los tres estuvieron en el Buenaventura Playa. Ramón se fue al Gregory, Verde se quedó allí y luego Julio. Bueno, pues me quedó embarazada, entonces decidimos que había una plaza en Doñana, bajaba de categoría porque mi marido iba subiendo porque era un profesional de la hostelería, pero preferió irse de jefe de recepción a Doñana y porque nos daban casa en el mismo edificio. Claro, eso en la casa era más importante que la categoría. Estaban por teléfono y yo sabía si estaba bien y fue a través de Verde. Ah, Verde, Verde, porque la mujer María... Verde tuvo muchos años también. ¿Era la... estaba también de recepcionita? No, era la directora de dirección. Dirección, sí. Sí, sí, la secretaria de dirección era María. También estuvo muchos años allí. Muchos años, nosotros vivíamos casi pegados en un apartamento con otro. Verde, Verde, qué pena, ¿eh? Bueno, de la casualidad que yo tengo la misma enfermedad que él, de médula. Sí, pero vamos a hablar de cosas... No, no, yo estoy hablando de cosas buenas. Y entonces me dice, quedas embarazada. Por eso dice, me dan casa, ya yo empiezo a tener una familia y yo quiero estabilidad. Sí. Pero ahora continuamos, pero te voy a hacer una pregunta. Dime. El cambio rotundo ese, que es venirse de Talavera a Playa del Inglés, después de Playa del Inglés a Mugán. Fue muy brujo. Y después, ahora, después sigues continuando lo del embarazo. Pero, ¿cómo viviste tú esa etapa? Yo lo viví regular, por no decir mal. Lo primero era una época que no había... El agua era de firga, yo no soportaba el agua con burbujas. Al principio, tenías que ir a Las Palmas a comprar carne fresca, hasta que no puso Juanito en las camellias, en Arquineguín. Ah, bueno, sí. Puso en las camellias y después se vino aquí abajo también. Sí, 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 se vino y él me decía, dime cómo quieres que te corte la carne. Usted me corta el trozo y luego yo le digo cómo te lo voy a cortar. Esta es la más entendida de carnes que hay. ¿Por qué? Me gusta la carne y siempre he sido muy observadora a la hora de ir a la carnicería y de coger los buenos cortes. Y entonces, claro, aquí carnicerías no había, pues íbamos una vez en la semana. Bueno, aquí estaba después Norberto, que mataba una cabra de vez en cuando y ya está. Pues no hablaré más. Y entonces... Fue muy brujo. Claro. Muy brujo. Estabas acostumbrada... Yo estaba acostumbrada... Estaba con tu familia. No, a las 12 yo me iba con mis amigos a tomarme el aperitivo, porque eso era ley. En aquella época yo ya estaba en Madrid. Entonces, el café a las 4 de la tarde. O sea, el salir y claro yo... O sea, tenían unos hábitos ya. Ya unos hábitos. Entonces, claro, al llegar a Lomas, a Playa del Inglés, solo teníamos una cafetería que se llamaba Almolina, que era el único que tenía aire acondicionado. Me pegó un verano de siroco, que por eso me pusieron una inyección para la alergia y claro, no me hizo efecto lo que me tomaba y me quedé embarazada. Y no entendía mucho a la gente. Yo me quería acercar y parece que la gente no... Mayormente la gente que rozaba yendo todos los fines de semana, porque eran propietarios, a Doñana. Claro, era diferente del pueblo. Yo con el pueblo me llevé desde el punto cero. Piensa que cuando Antonio González hace el Doñana, prácticamente el 90% son gente de Las Palmas, que compran apartamentos. Y era para... se empieza lo que eran los fines de semana a venir al sur. Y claro, se llocaba que peninsulares estuvieran viviendo. Sí, yo me acuerdo una vez que estaba nadando una chiquilla como de 11 o 12 años y yo estaba tomando el sol y me dice, que se mueran todos los peninsulares. Y yo me quedé así asombrada, claro. Luego ya vas conociendo lo que es el nombre y lo que es como la gente, pero me acerqué a la chiquilla. Claro, yo también en aquella época con 21 años era inocente, porque yo vine inocente total. Yo no había visto un hombre vestido de mujer hasta que no llegara a Las Palomas. Se decía, se contaba, pero nunca se veía. Entonces aquí era otro ambiente de abrirte los ojos. Yo siempre estaba con los ojos abiertos viendo cosas que aquí eran normales y de donde venían no lo eran. Entonces la chiquilla, yo me acerqué y digo, mira mi cielo, ¿qué tienes conmigo? O sea, yo nada señora, no tenía ganas de que me abogara. O sea, no era esa que estaba, ¿entiendes? Esas pequeñas cosas. Fue una expresión que, quieras o no, te llega porque dice, yo estoy aquí por mi marido, por mi trabajo. Y porque afortunadamente para todos estamos en un país libre, donde cada uno está donde quiere estar. Nadie está porque... Yo estoy donde quiero estar. Lo que me molesta a veces, lo que me molesta a veces, que cualquier persona que vive en un municipio, en un barrio o en una capital, diga, esto es una mierda. Vamos a ver, pero si a ti nadie te trae obligado, si nadie te trae obligado, si nadie te obligó a venir, ¿por qué es una mierda? Si es una mierda, te vas. Claro, yo eso se lo dije yo a la directora de Telefónica, del marido de la Telefónica. Estábamos en el parro de Pino Seco y empezaron a hablar mal de Darguineguín y de Canarias. Le dije, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Marcharos? Ah, porque mi marido, pues tienes que asumirlo, te marchas. Pero aquí creo yo que estás mordiendo la mano que te da de comer. Eso se lo dije yo a la mujer de un directora. Eso nunca lo entendí yo. Yo tampoco. Yo, por ejemplo, puedo hacer una crítica, que hay cosas sucias, pero no te gusta. Oye, yo lucho muchísimo por este pueblo. Tú tienes que adaptarte a lo que estás viviendo. Si no te gusta, pues mira, te vas. Si te dijeron, no, es que yo estoy aquí obligado. Si tu marido está trabajando aquí, pues que busque trabajo en otro sitio. Pero claro, pagaban más. Claro. O sea, pero no decían, no, es que aquí se está bien, es que aquí tenemos sol todo el año. Pero esas cosas buenas no se dicen. No. Cuando se murió mi marido, dice mi mamá que me fuera para la península. Le digo, mamá, que se me ha perdido a mí. Mi casa, mis hijos están aquí. Y yo lucharé por tener mi casa. Porque no me la quiten. Y por luchar por mis hijos sigan aquí. Y yo aquí. Yo recuerdo cuando tu marido estaba en la recesión de Pata-la-Vaca. Porque recuerda, son muchos años. Son muchos años. Son muchos años. Nosotros adoramos Canarias. Adoramos. No adoraba. Él la adoraba porque no nos fuimos nunca de aquí. No, a él se le notaba que le gustaba. Además, él hizo muchos amigos aquí. Sí, bueno. Él hizo muchos amigos aquí. Pero muchos, muchos amigos aquí. Porque éramos una familia muy integrada. Enseguida que pedían ayuda. Sobre todo tú. Tú en los beregrinales te metías. Todos los beregrinales. Una vez don José Quesada me preguntaba, ¿dónde estás tú? Que ya no te veo yo en los fregados. Digo, porque ya he dejado que los más jóvenes también se bandeen. Pero yo me acuerdo en el colegio que empecé siendo madre del consejo escolar. Los primeros carnavales que armamos eran con Juan Carlos, Reinaldo, Magui. Toda esa gente. Yo menos matemáticas y lenguaje. Yo creo que he dado todo en el colegio. Y pelarse de ajos también. Con Lili. Ir a los campamentos con Carmita. Con Carmita. Carmita, una institución en Bogotá. Una institución. La seguíamos como... En aquella época cuando nadie, todo el mundo decía, Pero esta mujer, ¿sabes lo que disfrutaban los niños? Estoy hablando de hace 40 años. Lo dices, que yo pasaba los tres meses de verano allí con ellos. Se pagaba y cogía a los chiquillos, se los llevaba tres meses. Tres meses. Ahí pagaban una porquería. Yo creo que no pagaban casi nada. Muy poca gente ganaba. Pero hay que ver. Lo que no se ve ahora. Por eso es lo que... La unión que había. No solo la unión, sino el respeto que le tenían a Carmita. Y a todos. Me refiero a todos, pero Carmita que... Tenía a los 40, 50, 60 chiquillos juntos allí. Y la organizaba. Y yo nunca voy a decir de pleito, ni voy a decir de que había esto, que había esto. Yo participé los tres meses allí con ellos. Y mis hijos. Mis hijos eran monitores. Y allí no había ni un más, ni un menos. Y siempre eran todas para uno y unas para todos. Pero Carmita era eso. Es especial. Y después cuando la mayoré. También. Después cuando no sé qué. Después cuando no sé cuánto. Otra revoltosa como yo. A ti te gustó siempre porque yo... Hemos colaborado montones de veces. En la federación. En las asociaciones. ¿Qué impresión te causaba a ti cuando estabas haciendo algo que a ti te iba bien? Yo he disfrutado cada momento de lo que yo he puesto mi granito de arena. Yo me acuerdo que me llamó Reinaldo un día. Y me dijo, hemos conseguido el comedor que tantos viajes ha hecho en educación. Para que tuviéramos un comedor con cocinero. Porque en esa época no había comedor. No había comedor. Había comedor, pero era de comida. Y entonces teníamos aulas cogidas para comedor. Pero nos hicieron un comedor. Muchos escritos y muchos viajes a Las Palmas. Para que tuviéramos un comedor. Otra institución. Lili. Lili. Y los chiquillos la querían un montón. Es que mi hijo decía que como los macarrones de Lili no había otro. Que los sábados y dos los domingos. Y yo digo, ¿quieres macarrones? Y dice, no, porque no, son iguales que los de Lili. Lili también. Mi hijo lo comía, pero con los comidas de Lili... Lo que comentamos antes, de los años 60 hasta ahora, ¿cómo ha cambiado el municipio de Mogán? Yo me quedé maravillada hace un año que fui a quedarme un fin de semana a Puerto de Mogán. ¡Qué bonito está! O Playa de Mogán, no sé exactamente, porque una gente como a mí me cambia los nombres. Mejor decir Playa de Mogán. Yo suelo decir Playa de Mogán, ahí me salió a Puerto, pero a mí me suele... La gente cuando le dice Puerto, eso no, no. Esto es Playa de Mogán. Es Playa de Mogán. Yo la considero Playa de Mogán. Me quedé un fin de semana y me maravilló lo limpio, lo bien estructurado que está y me encantó, me encantó, me encantó. Tú, decirte que no continúes en lo que siempre has estado haciendo, tú has seguido haciendo tus cositas. Yo siempre, mis cosas siempre las he hecho. ¿Sigues con las asociaciones todavía? No, yo las asociaciones las aparqué, porque cuando se murió mi marido, tú sabes que antiguamente había nóminas negras, en dinero negro y en nóminas, y yo tres meses, tres años antes de morirse él, me dio una trombosis cerebral. Entonces, cuando ya estaba recuperándome, él falleció. Entonces, me quedo de viuda 60.000 pesetas, que eran pesetas todavía, y yo pagaba mi casa 150. Entonces, te puedes imaginar, yo tuve que dejar aislado todas mis asociaciones y mis cosas para dedicarme exclusivamente a buscarme un trozo de pan para comer. Pero como Dios es grande y ayuda también, me ofertaron una empresa que era metiendo a gente y vendiendo productos de cosmética y nutrición. Yo le dije que no, porque yo en ese momento no tenía fuerza en la mano, no tenía comprensión de lectura, estaba en la logopeda para empezar a hablar. Y entonces, me fui a Madrid porque mi marido se había muerto sin coger la herencia de mi suegra. Un lío. Entonces, me tuve que ir a Madrid a arreglar primero lo de mi suegra para luego arreglar los papeles de mi marido. Y allí, porque no hay nada por casualidad, me encontré unas canarias de Arquineguín. ¿En Madrid? En Madrid. Fue de todo. Tuviste que ir a Madrid para encontrar una canaria allí. Y de Arquineguín. Que habían ido a una convención de una empresa que me habían hablado, que yo había dicho que no, porque yo no estaba adecuadamente ni para hablar de la gente, ni para convencerla, ni para nada. Y entonces iba con una, con ella, que conoció a mis padres. Y ese año se habían muerto mi marido y mis dos hermanos. En tres meses se llevaron los tres. A la suerte. Entonces dice ella, ay, pues me gustaría ver a tus padres, que yo los conozco, ya que estoy aquí en Madrid y están ellos aquí. Y digo, bueno, pues mira, esta tarde, sobre las cinco, os invitamos a merendar, se lo digo a ellos. Y va ahí. Y fueron. Y fue también la de Arquineguín. Y convencieron a mi madre para que yo me fuera al hotel, a esa convención, y hablar con la directora para ver si yo podía entrar en la empresa. Mi madre me dejó la ropa, me dejó los zapatos, me dejó todo, para irme yo ese fin de semana. Yo no estaba muy en condiciones de eso, pero parece que vi un poquito de luz, de que podía ser factible. Entonces, gente de este municipio, que lo tengo que agradecer toda la vida, me dijeron, conocían a mi marido y eran muy amigos, que si yo necesitaba, pues no sé, montar una mercería o montar unos chuches, pues que me daban un dinero y yo se lo pagaba. Cuando yo se lo fui a contar a mi madre, que había sido comerciante toda su vida, dije, una tienda tienes que estar dos años para ir llenándola y no ganar ni un chavín. Entonces, no te conviene, hija, tú necesitas un dinero de ahora para ahora para comer. Muchas amigas me llevaban un pantalón para que les hubiera el vuelto para coserle, ir a por el pan, cositas así. O sea, no pasé hambre, pero muchas necesidades y más enfermas. Sí, porque tuve mucho tiempo cosiendo también, ¿no? Sí, era mi hobby y mi hobby lo hice... Fue el quien te ayudó a sacar tus problemas. Sí, sí, sí. Empecé en casa de Santiago a dar clases porque todo el mundo, todo el mundo... Yo hice uniformes del colegio, que cuando tenían uniformes no te puedes ni imaginar a la gente. Yo no cobraba, yo era porque eran amistades, porque tenían cuatro o cinco hijos y era costoso hacer los uniformes. Entonces, me propuso la dueña de mi casa, que tenía un local al lado, que por qué no daba clases, que aquí se hacía falta. Entonces, monté el primer taller que tuve. Luego lo tuve que dejar por mi enfermedad. Luego murió mi marido y luego, pues, yo tenía que salir fuera de mi casa. La psicóloga y la pedagoga me decían, no puedes hacer nada en tu casa, pues te hundes en la miseria. Entre el problema de tu marido, de muerte tu enfermedad, tienes que tener algo fuera. Bueno, entonces la oportunidad que me dieron de pertenecer a Oriflame, me dieron unas condiciones. Y bueno, como siempre me gusta dar la cara, fui al banco y le dije, páguenme todo lo que venga del banco durante seis meses. Si en seis meses no le... un contrato que puedo sustraer, pagar todo lo que les debo y seguir pagando mi hipoteca, pues me meto, me agacho las orejitas, vendo mi casa y me voy con mi madre a Madrid. Mis hijos me dijeron que no se iban, que no se iban, que lucharas mamá, luchas mamá, pero yo no me quiero ir de Arginegui. Y luché. A los seis meses ya tenía un contrato firme con esta empresa. Me ha hecho la mujer más feliz del mundo porque he conocido medio mundo desde... el primer viaje fue a Grecia, el segundo a Brasil, el tercero a Praga, el otro a Budapest, bueno, México, Cuba... Y todo por la empresa. Santo Domingo, todo por la empresa. Pero es que yo trabajaba de la mañana a la noche. Yo sabía la hora que salía de mi casa, pero la hora que entraba, no. Yo hablaba con mis hijos por papelitos como los novios en el frigorífico. ¿Tenéis la comida? Sí, mamá, no te preocupes, que... Bofros, gracias a él, pues... sacaban comida de la nevera y comían. Luego ya por la noche cuando llegaba yo, pues hacía una cena más casera y... Entonces, ¿pero tu trabajo era internacional entonces? Sí, sí. Bueno, era territorio español. Yo tenía que meter gente solo española. Pero luego nos regalaban... Si llegábamos unos topes de ventas... Ah, te regalaban el viaje. Te llevaban los viajes y yo me los gané todos. Yo estuve 20 años en esa empresa que 20 viajes hice hasta Rusia. Yo conozco medio mundo. O sea que... Se te cerró una puerta, se quedó media abierta... Aprovechaste la abertura y la abrite total. Y yo miraba para atrás y ¿cómo lo he podido hacer? Pues con fuerza. Y con mis muertos, esos tres muertos que se murieron en el 2000, me dieron fuerza. Claro, eh... Se muere tu marido... Y prácticamente... Te dejó, como solo me decían, dos velas. Sí, con una mano adelante y otra atrás. Pues sí. Y gracias a Dios, pues fui saliendo. Gracias a mis hijos, que me ayudaban muchísimo. Cogían recados por el teléfono, para la gente que hacía pedidos. Me buscaban... Claro, el recurso buenísimo que yo tenía... Era que mi marido estaba... Estuvo en una hostelería. Y estuvo de director en Jardín del Sol, en Maspalomas. Entonces, yo empecé a ir a esos hoteles, a hablar a las camareras si querían comprar productos o si querían venderlos. Entonces, ahí yo empecé a tirar de la cuerda. Entonces, claro, ahí había material. Ahora no se puede entrar a los hoteles, ni hacer reuniones. No, ya no, ya no. Pero en la época que hace 20 años, pues sí. Entonces, claro, las gobernantes de una llamaban a la otra, las otras llamaban a una. Y yo estuve fija. Y luego ya, a lo mejor yo ponía un anuncio en Granada o en Galicia. Y yo me iba una semana a preparar un equipo allí. Porque después de ese equipo trabajaban para ti. Claro. Yo puedo decir, a boca llena, que cada 21 días yo facturaba de 46.000 a 47.000 euros. Pero había que moverse. Para facturar eso hay que moverse. Hay que moverse. ¿Qué es lo que pasa? Que nueve años sola, mi marido cubrió todas mis necesidades. Y yo creía que ya esas facetas, no me cerraba, pero me ocultaba. Estaba abierta. Hasta que apareció una persona que me ha dado, en 13 años y medio que llevamos juntos, tranquilidad. Ayer fue su cumpleaños y se lo decía. Me ha dado tranquilidad, que yo soy una polvorilla. Reflexión. No pasa nada. Y ha estado a mi lado, en estos malos tragos que he tenido. Hombre, es importante cuando, ahí donde se ve la necesidad que el ser humano tiene de apoyarse siempre en alguien. Sí. A veces solo un poquito de cariño es más importante que todo lo que te pueda venir. Claro. Por ejemplo, yo, mis hijos, bueno, enseguida que yo los llamo, muchas veces me dicen, Uff, enseguida que tú llamas a tus hijos, aquí están presentes. Mis hijos, vamos, no he hablado nada de ellos, pero saben la trayectoria de su madre, que ha luchado y ha luchado y ha luchado porque a ellos no les falten. Porque a mí me impartía el alma cuando abrían el frigorífico y decían, mamá, no hay yogur, mamá, no hay pan. Eso para unos padres, eso es terrible, aunque tú no comas. Entonces yo he luchado por tener mi casa porque mi marido, cuando se estaba muriendo, me decía que sea esta casa la referencia de nuestra familia. Entonces yo no lo quería defraudar de que perdiera yo mi casa. Y luego irme de Ardineguín para mí era fatal. Porque yo estaba integrada, yo estuve 20 años bailando en los pescadores. En los pescadores. Yo me hice un curso de monitora de baile canario. O sea, yo la bandera de Canarias la llevaba en mi trabajo. No decían, una de Madrid que viene de Canarias se ha ganado el premio y tal. No, no, no. Me decían, una canariona se ha ganado tal premio. Yo iba representando a Canarias. Y siempre, no he renegado de mi tierra. Ni de mi gente. Pero Canarias para mí... Hombre, tienes que reconocer que tanto cuando estuviste en Maspaloma como cuando estabas aquí en Bogán, te integraste bastante bien y supiste cuál era tu sitio. Por supuesto. Lo que comentamos antes, mucha gente dice, Ardineguín es una mierda. Y yo, vamos a ver, si es una mierda, ¿qué haces aquí? Mira, mis primeras amigas eran Angélica, Doña Rosa y Doña Margarita. Las primeras amigas que conocí, empezaron conocidas y luego ya. Doña Rosa y Margarita, nosotros teníamos un grupo de carnavales, de Murgar, que en aquella época era maravilloso, que es una pena que se haya perdido. No recuerdo de Margarita. Los Punky Punky, los... Los Punky Punky era de Pepe Saavedra. Claro, éramos nosotros. Pepe Saavedra. Después, oye, pero tú sabes lo que... En el caso de Ardineguín había 5 o 6 murgas. O sea, entre Ardineguín y Mogán había como 10 o 12 murgas. Ya no hay ninguna. Y reina. Ya no hay ninguna. Y presentábamos reinas todos los años. Yo... Sí, un montón. Un montón. Un montón de... Como tú dijiste, los Punky Punky. Los Punky Punky éramos nosotros. Sí. Pero mucho, mucho, mucho. Domingo. Domingo Rodríguez. Domingo cuando tenía los... Los taladuras, los talagos. Taladuritas o algo así. Algo así era. Algo así era. Luego estaba Doña Margarita, que llevaba la de Pino Seco. Sí, Margarita que llevaba los chiquillos. Sí. Nosotros nos reímos mucho porque un día se murió la madre de Sole, la de Jacinto. Ah, sí. Que fue el día de mi cumpleaños y nos juntamos las tres. Íbamos a todos los duelos y íbamos juntas. Margarita, Rosa y yo. Y... Estaban cerquita de los carnavales. Bueno, eran octubre y luego los carnavales eran en febrero o marzo. Y me dice Rosa. Ay, Mili. Si vieras qué traje. He estado enseñando una de las palmas. Para el grupo de las murgas. De Doña Margarita. No te puedes. Y Margarita, tú sabes cómo era. Rosa. Dice, muchacha, si es Mili. Mira, vas con unas plumas no sé qué. No sé cuándo. Me explicaba. Y la otra. Rosa. Y dice, pero muchacha. Digo, Rosa, cállate. Que yo estoy en los punky punky. Y ella le está sentiendo con los que más. Que me diga cómo van a ellas vestidas. Y me dice. Muchos años después, dice Doña Rosa. Doña Margarita, dice. Tú sabes que yo me iba escondida detrás de los coches para ver qué canciones tenía. Digo, hasta eso llegabas tú. Para saber. Bueno, no hemos pasado un buen rato. Pero, ¿tú te acuerdas los carnavales? La competitividad que había. Había muchísimas. Éramos siete. Tú sabes lo que es. Siete murgas cuando se subían acá. Y después, canciones que los pobres concejales y el alcalde cómo las pasaban. Cómo las pasaban. La poníamos calentito. Cómo le daban. Cómo le daban. Pero luego, fíjate tú, nos abrían las puertas. Que sí. Para hacer los libretos. Que sí. Los libretos. Yo me acuerdo, la mujer de Don Emilio, el de la farmacia. Sí. Que él no estaba por la labor de darnos ni un duro. Nunca, nunca. Pero ella, ella era la primera que ponía. Ella era la primera que nos daba para el libreto. Y siempre preguntando a la vida de Suárez. Siempre hemos tenido, siempre que preguntaba, ¿sabes? Pedíamos siempre. Pero todo el mundo, todo el mundo cuando los carnavales esperaban para la reina. Pero lo que quería era las murgas. Las murgas. Es que las murgas. Las murgas además, los chiquillos así chiquititos cantando. Mis hijos, es que llevábamos a todas las familias completas. Manolo Churrero, Lucrecia. ¿Sabes? Que éramos un grupo... Pero fuerte. Por eso te digo que los carnavales en el municipio de Mogán, en los años 80 y tanto, más o menos. Casi los noventas. Casi los noventas. Los noventas. Los noventas. Se vivían, pero duró pocos años, poco tiempo. Es una pena, porque allí nos poníamos... Y que ganaron, porque ganamos gente de coser, de... Hay trabajado seis meses antes. Ya venían los talleres de costura, que unos hacían esto, otros hacían lo otro. Y te voy a decir cuando estabas diciendo que hay mucha gente que viene y dice... Porque aquí no... Un día fui a los carnavales. Fui al 99 de Las Palmas, en Triana. Y entonces fui a comprar las medias para todos nosotros. Y me dice la dependienta, ¿y dónde son los carnavales ahora? Digo, pues queda nada más que Arguineguín, Mogán y... Y más palomas. Dice, ah, yo a Arguineguín no voy porque todas las mujeres de Arguineguín huelen a pescado. Me subió una cosita así para ti. ¿Huelen a pescado? Me acerco a ella, le digo, ¿me puedes oler? Porque yo soy de Arguineguín. Y el encargado le dio una regla, perdónenle, perdónenle. Porque hay gente que no sabe, no tiene dos dedos de frente. Mira, me subió una cosa en ese momento. Que las de Arguineguín huelen a pescado. Que las mujeres de Arguineguín olían a pescado. Digo, ¿me quieres oler? Y dice, ¿por qué señora? Digo, porque soy de Arguineguín. Y yo no huelo a pescado. Pero a usted sí que le gusta comer el pescado, ¿no? El encargado enseguida se las llevó. Dice, perdónenle señora, perdónenle. Me digo, es que cuando está detrás de un mostrador y sé lo que estoy diciendo, tiene que tener la boquita cerrada. Porque no sabe con quién está hablando. Pero es que, aunque no sepa con quién está hablando, es que esos comentarios están fuera de lugar. Por eso te estoy diciendo que yo llevaba el nombre de Arguineguín y de Canarias para donde iba. Pero por eso también te digo, es una pena, Mili, que hoy en día, la juventud de hoy... No valore. No cojan la tradición esa de los carnavales. Yo estoy muy honrada cuando me ve alguien y me saluda y dice... Por ejemplo, ahora mismo se murió hace poco la abuela de Silva. Yo a esa mujer la tenía un cariño especial. Porque esa mujer, cada vez que me veía, me preguntaba por los niños y con una sonrisa en la cara. Igual que los tarosadas. Yo, para mí, eran mi familia. Raro es la casa que yo no entré en Arguineguín, que no me había la puerta de par en par. Porque si tenían que ayudar, yo la ayudaba. Mili, ¿tú crees que podemos hacer un llamamiento a ver de qué manera se puede volver a recuperar el carnaval? Porque ahora el carnaval es los botellones, las macro fiestas esas, un cantante famoso de no sé dónde. ¿Gastarse mucho dinero? Eso es lo único que hay que hacer. ¿A quién corresponde? Yo no digo a quién corresponde. Vamos a ver qué murgas se van a presentar. Ayudarles a que compren sus equipajes. Pero si eso... En vez de pagar... Eso lo hacía antes el ayuntamiento. Mira, un negocio. Yo jamás he ido... Mi marido no era de bares. Pero jamás he ido a un bar a buscar a mi marido. Jamás. Y lo digo jamás. Después de veintitantos años que tuve casado con él. Ni a mi pareja tampoco. No soy de entrar a un bar a buscar un hombre. Él sabe a la hora que tiene que llegar a casa si no va conmigo. Y yo a Pepili le tenía que buscar en el cangrejo todos los años para que me diera el cheque para ir a comprar la tela. Se lo he dicho muchas veces. Digo, Pepili, que yo no he ido nunca a buscar a un hombre en el bar y a ti te tenías que ir a buscar para el cheque. Pero te digo una cosa, Pepili siendo concejal... Sí, yo no te lo estoy diciendo. Eso era un no a más. No, era mucho. Era mucha gente que... Pero que por lo menos los ayuntamientos en esa época colaboraban... Mucho al 100%. Pero hoy en día, hoy en día van a lo fácil. Vamos a ver, vamos a hacer, a traer el cantante, no sé qué, para traer dos mil personas. Si eso no se necesita. Aquí lo que se necesita... Si todos teníamos los tambores, teníamos como igual que... Las mayores de gambitas, por ejemplo. No, y también lo tuvimos en el Pino Seco. También en el Pino Seco. También la rodada. También. Con Ignacio, hay un trabajo de enano que hizo. Ignacio, Ignacio que era buenísimo para eso. Claro, hasta la banda. Por eso te digo... Hay mucha gente, muy buena gente. Tú crees que... Y valiosa. Pero tú sabes cuál es el problema, Mili. Que... Aunque nosotros somos jóvenes todavía... Yo me considero un anime. Yo... No que digo que a lo mejor tan niño o tan niña. Pero... Pero qué pena. Qué pena que no podamos recuperar. Ya tenemos aquí con la televisión local de Mogán, Tenemos un reto que queremos recuperar muchas de las cosas que se hacían antes. Por ejemplo, una carrera de cinta. Una carrera de saco. Una carrera de... El fútbol de mujeres. Mujeres y casadas. Mujeres y casadas. Mujeres y casadas. Solteras y casadas. Que eso era... Había... Un partido de fútbol. Eso había más que todos los partidos juntos que se habían de la liga en Argentina. Y aquello era llenazo seguro. Y después de todas esas cosas. Se llevó a jugar al trompo. Y todo eso se ha perdido. Hoy en día, el niño que tú ves nada más que con la consola... O poner... No sé. Ahora es el problema de la pandemia. Sí, pero eso... De juntarnos gente que haya hecho algo por este municipio. Y dar opiniones con el ayuntamiento. No, ya estamos en marcha ya. Por eso te voy a lanzar el reto porque te necesitamos a ti también. Bueno. Te necesitamos porque tienes buenas ideas y puedes colaborar con nosotros. Lo de la pandemia, eso puede durar un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. No, no, no. Yo a mí no me ha frenado para hacer cosas. Esos pasajeros. Dentro de tres o cuatro meses, eso se va a acabar. Y eso... Hace años vamos a decir... Mira qué pasó. Yo no quiero vacunarme. Digo, pero tú no has vacunado a tus hijos toda tu vida. Porque yo vacuné a mis hijos desde que la feo. De toda la vida de la gripe. De toda la vida me he vacunado yo a la gripe. Pero no, y del sarampión y de la rubeola a las niñas. ¿Qué estamos hablando? A mí que de que dijeron, hay que vacunarse. Del primer día me voy a vacunar. Yo ya tengo la tercera y la gripe. Yo también la tercera. Y cuando haya cuarta, quinta, sexta. Y también. Si quiere que me pongan diez juntas para no estén llamándome dos veces. No hace falta que me llamen. Pero Mili, entonces te voy a lanzar el reto y ahora vamos a terminar. Ya, ya llevamos una hora. Qué pena. Entonces, si hacemos cualquier cosa, ¿podemos contar contigo? Bien. Bien. Yo cojo la lanza y sobreviviendo de ti más. Porque... Yo sigo luchando por mi pueblo. Todo el que lucha por su pueblo recompensado será. Porque... Mira, hay una fiesta y yo tengo todavía productos de Oriflé. Y bueno, a La Palma fueron siete cajas. Mi marido tenía un dicho que decía que hasta la pobreza, había que compartirlas. Un dicho bastante... Una vez me dejó sin leche, sin zapatos de él y sin chaquetas. Y se lo llevó a un barco de negritos que le habían dejado abandonado en el muelle de Arguinegui. Y cuando yo fui a buscar la leche, pensé que he comprado una caja en estos días. Dice, ay, perdóname, Mili. Pero... Esos pobres lo están pasando muy mal. Aunque hay mucha gente que la ayuda, no es suficiente. Y yo, ¿para qué quiero tantos zapatos y tantas chaquetas que colgar? Si yo voy a trabajar con mi uniforme y luego me pongo de pantalón corto y camiseta. Y se lo dio todo. Me hizo un favor porque luego después no lo tenía que dar yo. Pero mi marido decía que hasta la pobreza había que compartirla. Sí. De verdad, te doy la gracia por haber venido. Gracias a ti. De verdad que para mí siempre fue, es y será un gusto hablar contigo. Porque durante todos estos años hemos hablado muchísimas veces. Y lo importante es que hemos tenido diferentes opiniones a veces, pero siempre con razón. O sea, siempre con razonamiento. Hemos tenido diferentes opiniones. Por supuesto. Porque lo que no puede ser es que tú digas, es blanco. Y yo digo, sí, es blanco aunque sea rojo. No, no, no. Yo te digo, mira, no, es rojo tú ves. Y eso es lo importante hoy en día. Por eso te digo que fuiste, eres y serás siempre una persona que para mí es un baluarte bueno para Mohan. Y por eso quiero contar contigo. Ya tengo varias personas que quieren. Quiero que el municipio de Mohan... Yo en un poco, un humilde que hacer. Quiero que... Yo no estoy en un buen momento, pero en cualquier momento... No, pero no importa. Tú siempre estás en buen momento. Lo intento. Pues Mili, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmelo. Gracias por venir. Y te digo que siempre es una satisfacción contar contigo. Gracias, Carmelo. Y a ustedes decirle, emplazarlo para el próximo miércoles, un nuevo programa de Tu Vida en una Hora.